¿Qué es el Ministerio de Agroindustria? Están en permanencia en otras provincias, todos los trabajadores de Agricultura Familiar y del Ministerio, junto a CENASA e INTA también, solidarizándose. En este momento la Asamblea de Trabajadores, cuando quiso ingresar otros compañeros de otras juntas internas del sindicato en Capital Federal, la infantería puso un cordón que rápidamente lo tuvieron que sacar para que se pueda ingresar a hacer la Asamblea dentro del Ministerio. Y los tres compañeros designados para hablar con el Ministro, que todavía están esperando que no son atendidos, la Asamblea determinó que quieren respuestas, porque saben que mañana viene otra tanda, que el lunes no van a poder ingresar muchos más compañeros, y que el Ministerio está sin operatoria, por eso los trabajadores quieren hacer permanencia en sus oficinas, en el edificio, hasta tanto se vaya a Chevere, el patrón de estancia de la sociedad rural, y deje su cargo.